Se acabaron las actividades del día de ayer. Y luego, hablando de los patrocinadores, efectivamente, fueron muchos los patrocinadores que dejaron la Casa de los Famosos México por el tema de las inundicias del señor Adrian Marcelo, porque él fue el culpable por el que se fueran los patrocinadores. Él fue querido público. Vamos a ver primero, veme poniendo, por favor, Rubén, exactamente, gracias a los comunicados. El Hados Holanda se pronunció y puso. En El Hados Holanda, nuestra misión es hacer del mundo un lugar más feliz e incluyente. Con expertos en felicidad nos esforzamos por proveer el respeto, la alegría y el bienestar con todas nuestras acciones. Con este compromiso en mente es que tomamos la decisión de salir de la segunda temporada del reality show de los famosos México, debido a que reiteradamente se han emitido ciertos mensajes por alguno de los participantes que nos alinean con los valores de inclusión que promueve nuestra marca. Bien, Holanda. Queremos resaltar que los comentarios o acciones de terceros son ajenos al patrocinio de cualquier plataforma o programa con los que podamos vincularlos. Y esto yo se los dije, el primero en brincar había sido Holanda, que dijo, no puede agarrar ninguna paleta de nuestros productos, de ningún helado, nada, porque no queremos que nuestra marca se vincule con la imagen de Adrian Marcelo. Eso yo se los comenté desde la semana pasada. Queremos resaltar que los comentaba, bueno, que creemos firmemente que todos debemos ser tratados con dignidad, honestidad y respeto. Por ello reiteramos nuestra desaprobación sobre todo tipo de agresión, violencia o acto de inmigrante hacia cualquier persona e instamos a promover el respeto y la dignidad. Eso es por parte de Helado Solanda, que repito, esto yo se los había comentado desde la semana pasada. Y luego también Unilever soltó un comunicado en donde también se despide del patrocinio de la Casa de los Famosos, porque dice, contar con un conjunto de valores sólidos que promueven el respeto a las personas y a la sociedad es lo que siempre ha guiado nuestras operaciones, asociaciones y marcas. Con este compromiso en mente es que tomamos la decisión de salir de la segunda temporada del reality show de los famosos en México. Reiteradamente se han emitido ciertos mensajes que algunos participantes que no se alineen con los valores de la compañía. Creemos firmemente que todos debemos ser tratados con dignidad, honestidad y respeto. Con este compromiso en mente desaprobamos cualquier tipo de agresión, violencia o acto de inmigrante hasta cualquier persona e instamos a promover el respeto y la dignidad. Cabe resaltar que los comentarios de acciones de terceros ajenos al patrocinio de cualquier plataforma o programa con los que podamos vincularnos. Estamos comprometidos a actuar con integridad y apoyar contenidos que hagan una diferencia positiva en el entorno mediático y social, contribuyendo a un mundo en el que el respeto y la dignidad sean la norma. Unilever también obviamente se unió a esta fila de patrocinadores que no estaban de acuerdo con las asquerosidades que estaba llevando Adrán Marcelo ahí adentro. Entonces, para que vean que para los fanáticos de Adrán Marcelo se dieran cuenta que no somos locos. O sea, en verdad los que necesitan despertar y un psicólogo son ustedes que siguen apoyando a un tipo como este. Vámonos con otra marca porque no fue la única. En Rexona nos guiamos con un conjunto de valores sólidos que promueven el respeto hacia las personas y la sociedad. Esto es fundamental en todo lo que hacemos. Con este compromiso en mente es que tomamos la decisión de salir de la segunda temporada del reality show de los famosos en México debido a que reiteradamente se han emitido ciertos mensajes por algunos de los participantes que nos alinean con los valores de que promueve la marca. En Rexona luchamos por un mundo donde las personas tengan la confianza de promoverse sin límite, de moverse sin límite. Por ello trabajamos continuamente para superar los estándares sociales que limitan a las personas y fomentar un entorno positivo y respetuoso. Pero, ¿qué creen? Nos acaba de llegar ahorita la información de que NOR también acaba de subirse a la lista de patrocinadores que dejan de ser patrocinadores de la Casa de los Famosos México. Uno más y dice así. Contar un conjunto de valores sólidos que promueven el respeto y la sana convivencia siempre ha sido la manera en que nos conducimos en NOR. Esto es fundamental en todo lo que hacemos. Con este compromiso en mente es que tomamos la decisión de salir de la segunda temporada del reality show de la Casa de los Famosos México debido a que reiteradamente se han emitido ciertos mensajes de algunos de los participantes que nos alinean con los valores que promueven la marca. Queremos resaltar que los comentarios de acciones a terceros son ajenos al patrocinio de cualquier plataforma o programa con los que podamos vincularnos. Creemos firmemente que todos debemos de ser tratados con dignidad, honestidad y respeto. Con este compromiso en mente desaprobamos cualquier tipo de agresión, violencia o acto denigrante hasta cualquier persona. Instamos a promover el respeto y la dignidad. ¿Qué tal, querido público? Cuatro marcas importantes. Vámonos ahora con Class. También Class, esta línea de zapatos y de ropa que se promueven y dice, en Class llevamos más de 28 años acompañando a las familias mexicanas y nos orgullecemos de ser una marca comprometida con los valores, respeto, inclusión y solidaridad. Debido a los valores que nos caracterizan, condenamos enérgicamente las situaciones negativas que se han suscitado en el reality show de los famosos en México, en el cual reiteradamente se han emitido ciertos mensajes de algunos participantes que no comulgan con los valores que promovemos en esta gran familia. Para nosotros es importante dejar claro que no respaldamos comportamientos que atenten contra la dignidad de las personas. Creemos enérgicamente que todos debemos de ser tratados con la dignidad, respeto y dignidad. Por ello reiteramos nuestra aprobación. Bueno, se tomarán medidas necesarias para continuar acompañado a la audiencia de manera positiva. Bueno, pues ahí lo estamos viendo. Cinco marcas de renombre, cinco marcas de prestigios, no están equivocadas. Estas marcas decidieron que vincular sus marcas, sus productos con una imagen como la de Marcelo dentro del reality, porque no es el reality, chicos. El reality ha existido y nunca había... Aquí la situación es que metieron a varios personajes que manejaron un odio horrible. Y eso también incluye, si quieren, a menor grado, pero también incluye a Mariana Echeverría. Esa es una realidad. Esa es una realidad, querido público. Metieron a dos personajes que realmente promovieron el odio de una manera catastrófica. Y está bien que en un reality existan diversas personalidades, pero llegar a lo que se llegó con estos participantes no se podía pasar. Y más con lo que hizo Adrián Marcelo. Entonces, yo aplaudo, aplaudo a estas marcas que fueron empáticas, que realmente dijeron, esto no puede seguir aquí, no puede seguir así, y decidieron salirse del reality. Esa es una realidad. Me da muchísimo, muchísimo gusto que esto haya pasado. Al final del día, habla de que no todo mundo, ahora sí que va a estar a favor de esto y no debemos dejar que esto esté pasando. Ahora, algo que también me llamó mucho la atención es que quién ha sido apoyador, a quién le ha aplaudido, quién ha defendido, quién ha justificado y solapado, por ejemplo, y estando parte, siendo panelista, o sea, estando como cara del proyecto, también como uno de los panelistas que lo invitan continuamente, es René Franco, que René Franco ha sido un personaje que ha aplaudido, que ha celebrado, que ha apoyado las actitudes que ha tenido Adrián Marcelo. Y es por eso que ayer, en una cuenta de ex, se dio este comunicado que dice así, a René Marcelo violenta las mujeres y René Franco lo apoya. Para René todo lo que hace Adrián es un juego y se le tolera porque es comediante y nadie entiende su amor. Están de acuerdo con René Franco. Yo opino, querido público, que también así como han levantado la voz para que personas como a de René Marcelo no estén, también no pedir que personas que hayan apoyado o que aplaudan este tipo de cosas, no vayan ya a las galas. Yo creo que sería una incongruencia que sacas al cáncer mayor, pero se quedan las celulitas malas ahí. No, saquen todo. Todo lo que tenga que ver con apoyo a este tipo de cosas, que se vayan. Yo creo que si la empresa, la producción es congruente, también René Franco debería ser cancelado y no podría estar ahí tras siempre estar apoyando. De hecho, en la gala pasada, donde a Adrián Marcelo le empezó a decir cosas horribles, horribles a Arad, cuando le tocó contestarle a Arad, a gala y a Mayito, las palabras de René Franco fue el ganador del posicionamiento de esta noche se llama Adrián Marcelo. ¡Punto! Así como lo quieran ver. Eso fue lo que dijo René Franco. René Franco, también querido público, por congruencia, si la producción es congruente, también lo deberían dejar de invitar, porque él fue el primero y siempre ha sido el primero en apoyar todo lo que hace Adrián Marcelo. Y ayer empezó a moverse, igual Mariana, yo no sé por qué volvieron a llevar a Mariana. Ya que saquen a esos personajes de ahí, ya que no tengan nada que ver. Entonces, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Y ahora me está, bueno, vamos a ver ahora el comunicado de la jefa en cuanto a las 2.30 de la mañana. Les da la noticia a los integrantes que Adrián Marcelo, pues ya, fue, abandona el reality. ¿Por qué? Pues no le dice tanta explicación. Vamos a verlo y ahorita les comento. Habitantes, mucha atención, por favor, al que voy a decir. Sí. Tengo algo muy importante que decirles. Hace un momento, su compañero Adrián Marcelo tomó la decisión de abandonar la casa. El juego terminó para él. No. 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 Lo estamos viendo. Lo que pasa es que la gente dice, Adrián Marcelo se salió porque aquí hubo un juego de palabras. La jefa dice, Adrián Marcelo abandonó la casa. Eso te hace pensar que, ah, él abandonó. él pidió, este, él pidió salirse. No. Acuérdense que cuando salgas expulsado, salgas corrido, o sea, por parte de la producción o parte de, 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 que perdiste el juego, la jefa siempre maneja esa palabra abandona la casa. Por ejemplo, de hecho, Galila también lo ha dicho. Bueno, y quien tiene que abandonar la casa, pero abandonar, ¿por qué lo expulsan? No porque sea decisión propia. ¿Qué pasó? Me comentan en esa, llaman a tener mi contacto, que a ver, creo que ha quedado su, a ver, creo que ha quedado, claro que ha sido un contacto muy fidedigno. Yo ayer les comenté, y lo tengo que decir así, fui el único medio que habló que en estos días Adrián Marcelo se iba y muchos no creyeron, porque incluso otros medios decían, pues por ahí dijeron en un canal de YouTube que Adrián Marcelo se va, pero no, no se va, Adrián Marcelo llega a la final, Adrián Marcelo es imposible que se vaya. Muchos dijeron, muchos, bastantes, yo dije, está bien, puede ser que sí, pero yo, yo me aferro a lo que me dice mi contacto, que mi contacto está ahí bien pegado. Entonces, este, ¿qué pasó? que mandan a llamar a Adrián y le dicen, Adrián, ya la situación está insostenible, hemos hablado contigo, te hemos hecho ver de mil formas que ya no podías llegar a hacer eso, e incluso Gala se lo dijo, la producción te ha castigado, la producción te ha llamado la atención, la producción, este, te lo ha dicho, y Adrián dice, ¿de qué me hablas? Como diciendo, como tapándole a la producción. Pero ya es muy evidente que la producción hablaba con él. Este, no sabemos qué hacer, se nos han ido patrocinados, le dijeron todo, vino tu familia, este, traes muchos problemas allá afuera, la gente no te está aceptando bien allá afuera, yo creo que lo mejor es que te vayas, te tienes que ir, ya no puedes seguir aquí. Entonces, el otro empezó a enojarse, no, pero si yo, yo soy el que, yo soy el del rating, si yo soy el que, si por mí yo soy el que mueve la casa, y le dijeron, no papacito, el rating está bajando, te salió de las manos, llegaste con una imagen bien padre, llegamos a la producción hablando chido con Adrián, y Adrián que se puso, es que no, que supuestamente va, que supuestamente así fue. Este, y es que yo, y no, te vas, te vas, ah, pues me voy, y me voy ahorita, te vas ahorita, te sales. Lo sacaron por la puerta de atrás supuesta y alegadamente que yo publicó, y tiene toda la lógica, si la produ, o sea, o sea, si a Edad de la Torre, cuando dijo, me quiero salir, lo trataron de ubicar, espérate, bueno, te vas hasta el miércoles, que la nominación, así no, a la Marcelo le dijeron, te vas, ya le surgía que se saliera, que ya se saliera, que ya, y qué pasó, prueba de esto, que la jefa le dijo a los compañeros, habitantes, te vas a acabar, habitantes, les pido por favor que arreglen las cosas desde el Marcelo entre todos, las pongan en bolsas y las dejen en la, en la bodega, porque se las iban a llevar. Y en verdad, cuando les dan esta noticia, por ejemplo, pasan la cara de Gala, Gala en ningún momento, de que, yes, que Gala fue como, como de paz, de ya, 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 porque ayer resulta que se quería salir Brigitte, ayer ya se quería salir Gala, ayer, o sea, ya todo el mundo se quería salir, y que dijeron, se va, se va él, se va él, y se fue él. Ahora, yo, en tanto cláusulas, no sé, que vaya, digo, Televisa se protege, obviamente, Endemol se protege, obviamente, y van a estar viendo la manera, porque, pues sí, ellos se expulsaron, a, a, a Adrián Marcelo, entonces, a lo mejor la situación cambia, a que si se hubiera ido el sol. Vamos a leer algunos mensajes, que me he estado oyendo, como hilo de media. Ah, a ver, o Dalí Ramírez, ya se pronunció con un video, aquí andamos al pedo que yo pongo. Vamos a ver, ok, vamos a verlo ahorita. Ok, vamos a leer algunos comentarios, porque Dalí Ramírez ya se pronunció, ante lo que pasó ayer, ella, lo comentó, ella, figuró en uno de los momentos más, fuertes de la gala de ayer, diciendo que se salía de su papel de conductor, y se ponía el papel de mujer, y, confronto a Adrián Marcelo, ahorita en un momento más lo vamos a poner, vamos con algunos mensajes. Diana León, si es el reality match, porque en Brasil, sí pusieron en alto las agresiones que en el CEBA van, pero aquí lo fomentaban aún con la crítica social, no les importó jugar con la salud mental de las personas. Exacto, Diana, porque en Brasil, corrieron a la persona que empezó a hacer cosas. Sí, sí, totalmente de acuerdo, mi vida, contigo. Gabriela, nada más se pone a odiar ir contra a Adrián Marcelo, porque lo iban a hacer una víctima. Baby Boy dice, fuera la productora, pobre la Rosa Mariana, ¿verdad? Gitzac Taylor, ya sacaron de la casa al pinche AM, pero qué miedo, no lo van a regresar a Monterrey, no, lo van a regresar a Monterrey, horror, pues él ya se quería regresar, él lo decía. Dice por acá, Isis, ahora que salga y diga toda la verdad de Televisa, eso es otra cosa, o sea, yo no sé si, si dentro del contrato hay que firmar confidencialidad, porque si no la firmó, Adrián Marcelo, créanme que va a soltar muchas bombas en sus videos. Pronunciaron ante la salida de Adrián Marcelo para. ¿Qué pasó? Bueno, pues vamos a poner nada más el, el mensaje que puso su amigo, este, el amigo de Adrián Marcelo, el que hace el podcast, este niño la mole, algo así, puso, es tiempo de irnos, se acabó, ah, sí, bueno, mole, de hecho, yo antes de que empezara la casa lo quise entrevistar, ¿no? Porque era cuando yo amaba a Adrián Marcelo, dije, ay, pues te entrevisto para mi podcast, ¿te acuerdas, Robben, que íbamos a ir a Monterrey, a la hora, a la hora nos canceló? Bueno, ya nos contestó la oficina, este, y me habían dicho que sí, todo, y de hecho, fíjense cómo Dios no se equivoca, de hecho, o sea, íbamos a aprovechar la entrevista para que nos dijera cómo apoyar a Adrián Marcelo, y todo, pero esto fue antes de que empezara la reality, entonces era antes de saber todo lo que venía, entonces ya nunca más nos contestó la oficina, y pues ya, y de hecho íbamos a ir a Monterrey a hacer la entrevista, íbamos a entrevistar también a la familia de Mario Bésares, para que no, porque venía ya la casa, entonces dijimos, no, pues vamos a aprovechar el boom, íbamos a entrevistar a gente, íbamos a ir a Monterrey a hacer estas entrevistas, y a la hora, a la hora, pues ya nadie nos contestó, pero bueno, la mole, el amigo puso eso, en apoyo a Adrián Marcelo, oigan, y vámonos con los famosos que se han pronunciado, vamos a ver qué puso varios famosos sobre esto, mira, Reinaldo López, el productor, puso, el contrato de la casa de los famosos expresamente prohíbe cualquier clase de amenazas y o violencia física, Adrián Marcelo no sabe honrar un contrato, pues no tiene el profesionalismo mínimo necesario, y como él mismo ha declarado, no tiene nada que perder las actitudes de Adrián Marcelo, esto apoya también Reinaldo López como productor de Televisa, que Adrián Marcelo no se fue porque él quiso, fue corrido de la casa, porque van a estar ahí ordenándole que, ahora dicen que hoy en El Ángel va a haber una manifestación para celebrar la salida de Adrián Marcelo a las 7 de la noche, que van a celebrar ahí en El Ángel la salida de Adrián Marcelo, que va a ser masivo por salida de la casa de los famosos México. Dice, ¿es en serio Rosa María Noguerón en Demol? Recuerden que eso es cómplice por omisión, estamos siendo testigos y cómplices de violencia y discriminación en razón de género en vivo, y la salud mental tampoco les importa, esto lo puso Vanessa Bautsch cuando estaba peleando a la Marcela con Gala, y lo apunta muy bien Vanessa, sinceramente lo que dice es verdad, estábamos siendo testigos que estaban permitiendo un acto de esos, pero afortunadamente ya hubo una consecuencia. A ver, ¿quién más? Elán, ¡ay que la amo! Oigan, ¿Diri sigue patrocinador o se fue caminando el comandante basura? La Elán me encanta todo lo que pone. Ana Brenda, no, no, realmente fue un sequito de personas que estuvieron en contra de todas las actitudes de Adrián, Marcelo. La verdad es que yo celebro, aplaudo a Endemol que hayan ya decidido dejar esto así, ya lo tenían que sacar, ya lo tenían que sacar, ya tenían que, este, ya se tenía que acabar esto, entonces, bueno, pues es una realidad, Gala Montes le tuvo que tocar feo, pero pues como yo lo digo, aquí no fue el Timare, fue Gala Montes la que sacó a Adrián Marcelo de la Casa de los Famosos México, nadie más, fue solamente Gala, antes de que digan, ¡eh, ganó el Timar! no, ganó Gala Montes, porque así como fueron buenos para dejar a Gala Montes sola en la pelea, no se van a llevar el crédito de que ellos sacaron a Adrián Marcelo, la que se sacó a Adrián Marcelo se llama a Gala Montes, ni siquiera fue a Adela Torre. ¡Ay, chicos, pues está bueno, ¿no? Así se saca la basura, dice, dame casto, ya traen la camisa de fuerza afuera para recibirlo, dice Elena Celular, esa es doble moral, padrino, Alan Soto, dice, Gala, como dijo, sacó a Adrián Marcelo Blanca González, eso lo dijo Gala, dijo, yo te voy a sacar a Adrián Marcelo, y lo logró, lo logró Gala Montes.